Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Así es, entraremos a su presencia como ya lo ha hecho Ana Cecilia Tobón Hernández. Querida familia, queridos amigos, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Hoy en el que oramos por el alma de nuestra hermana Ana Cecilia Tobón Hernández. Quien ya lleva, quien el 5 de noviembre resucitó. Es la intención de sus compañeras del colegio El Carmelo. A mí me alegra tener la oportunidad de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía. Sobre todo unirme a sus compañeras para darle gracias a Dios por la vida, de la vida eterna de Ana Cecilia. Con esa intención, también con las intenciones que ustedes tienen en su corazón, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor y de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Pero sobre todo, que sea la oportunidad de reconocer su misericordia. Esa misericordia de Dios que es infinita. Esa misericordia de Dios que todo lo perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre nuestro, mueve la voluntad de tus hijos para que, correspondiendo con más generosidad a la acción de tu gracia, reciban con mayor abundancia los efectos santificadores de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río de agua viva, luciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. A mitad de la calle de la ciudad, a ambos lados del río, crecía un árbol de la vida. Da doce cosechas, una cada mes del año, y las hojas del árbol sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. En la ciudad estarán el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le prestarán servicio. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche ni necesitarán luz de lámpara o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Añadió el ángel. Estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado su ángel para que mostrase a sus servidores lo que tiene que pasar muy pronto. Mira que estoy para llegar. Dichoso quien tiene presente el mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Maranatá, ven Señor Jesús. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano en las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Maranatá, ven Señor Jesús. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Maranatá, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación por el dinero, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciadas compañeras del Colegio del Carmelo, de Ana Cecilia, familiares, amigos, Nos hemos reunido en este día a celebrar su resurrección. Ojo, no su muerte, porque Cecilia no se murió el 5 de noviembre. Ella resucitó. Esa es la experiencia que todos nosotros vamos a vivir. Y ella, por esa misericordia de Dios que Él nos tiene y por su promesa, ha resucitado, así como nosotros vamos a resucitar. Y allí es donde yo quiero invitarlos a que hagamos ese énfasis, querida familia, queridos amigos y amigas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no hemos comprendido en qué consiste la muerte. La muerte para un cristiano no es una tragedia terrible. No, antes es entrar a la vida, entrar a la vida plena en Dios. Y eso es nuestro mayor consuelo, nuestra mayor fortaleza y esperanza. Saber que lo que nos espera a todos nosotros es la vida eterna. Cuando morimos, lo que hacemos es volver a nacer y nos hacemos uno con Dios. Por eso, Ana Cecilia ya es una con Dios. Y ella vive donde Dios vive, que es en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Así que, qué bueno que ustedes, sus compañeras que están celebrando esta Eucaristía, lo hagan es con esa conciencia, de darle gracias a Dios por la vida, de darle gracias a Dios por la resurrección de Ana Cecilia. Ahora bien, junto a ese dato, hay un dato muy importante, o más bien una invitación que nos hace el mismo Jesús. Y es a qué. Ya mañana empezamos el tiempo de Adviento. Mañana empezamos ese tiempo de espera para la Navidad, para esa natividad, ese nacimiento de nuestro Salvador. Y la Iglesia, sabiamente, nos invita a disponernos y a prepararnos de la mejor manera. Hoy, ¿cómo lo va a hacer? A partir de estos textos, yo quiero invitarlos a que profundicemos en esta expresión. La mejor forma de prepararnos y la invitación a partir de mañana, que es el primer domingo de Adviento, y a lo largo de estos cuatro semanas que vamos a vivir de Adviento, qué bueno que todos nosotros, todos los días, le digamos a Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús. Pero no un ven desde afuera, No un ven creyendo que Dios es ese Dios externo o ajeno a nosotros, que nos mira desde allá lejos a ver cómo es que nosotros vivimos. No. Que sea un Maranatha, es decir, un ven Señor Jesús, desde adentro. Porque es que Dios, recuerden, familia, amigos, vive en nosotros. Entonces, ese tiempo de Adviento es el tiempo especial, pero qué bueno que lo hagamos todos los días. Y cada uno de ustedes le diga hoy a Jesús y todos los días, ven Señor Jesús, ven a mi vida. ¿Y qué es ven a mi vida? Haz en mí tu obra, que yo tenga en mí los sentimientos divinos, que yo tenga en mí tus sentimientos, Jesús. Qué especial es nosotros poderle decir hoy al Señor, Señor, que en mí venga la misericordia, esa misericordia que tú tienes. Ven Señor Jesús, es que venga a mí, tu compasión. Que venga a mí, Señor, tu alegría. Que venga a mí, Señor, tu esperanza. Que venga a mí tu fortaleza. Que venga a mí la certeza de saberme acompañada. Que venga a mí el saber que Dios y yo somos uno. Todo eso que Jesús hizo, todo eso que Jesús enseñó, todo eso que Jesús vivió, es lo que nosotros le pedimos en ese Maranatha. Ven Señor Jesús, ven Señor a sanar a las personas que están enfermas, sea una enfermedad física o una enfermedad espiritual. Si alguna de ustedes, si alguno de ustedes en este momento, tiene alguna herida en el corazón, dígale, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven Señor Jesús y sana mi herida. Si tienen una herida o un dolor físico, ven Señor Jesús y dame fuerza en medio de esta enfermedad, en medio de este dolor. Si tienen alguna dificultad en su casa, en su hogar, con su familia, ven Señor Jesús a mi hogar. Ven y ayúdame a saber resolver las situaciones de la mejor manera. Ven Señor Jesús y fortalece mi relación con mi pareja, con mis hijos. Ven Señor Jesús y fortalece la relación con mis parientes. Entonces, eso es, es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de clamar a Él, es el tiempo para llenarnos de la certeza de que Dios se hace carne, se hace uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo sintamos cercano, para que sepamos que Él está siempre a nuestro lado y para que lo busquemos siempre y en todo lugar. Entonces, familia, amigos, que hoy que celebramos la resurrección de Ana Cecilia, esta Eucaristía nos sirva. Primero, para saber que ella está viva y que al vivir vive en nuestros corazones, porque ella vive en Dios. Que esa certeza nos ayude a vivir este tiempo con toda la confianza y la esperanza puesta en Dios. Que todos los días lo invoquemos, que en la mañana lo primero que hagamos, que en la noche lo último que hagamos sea, ven Señor Jesús a mi vida, ven a mis miradas para que mire como Tú miras, ven a mis oídos para escuchar Tu voz, ven a mis acciones para obrar siempre, según lo que Tú quieres de mí. Que Él nos regale esa gracia y nos regale la bendición de vivir siempre en Su presencia. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para Ti. Te ofrecemos, oh Señor, te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para Ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para Ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para Ti. Las ofrendas que trajimos son el fruto de nuestro amor, te rogamos las acertes para Ti. Las ofrendas que trajimos son el fruto de nuestro amor, te rogamos las acertes para Ti. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Padre misericordioso, recibe estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y concédenos docilidad y obediencia a tus preceptos para que gracias a ellos seamos aceptados en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Los invito a que le demos gracias a Dios hoy por lo vivido y compartido junto a Ana Cecilia. Gracias por los frutos que dio en su vida. Gracias por el compartir con sus amigas. Gracias por la obra de Dios en ella. Por todo eso Señor te damos gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso junto a los ángeles y santos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. O sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, o sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos alabarte y bendecirte adorarte y glorificarte por la vida que nos regalas gracias por tu presencia amorosa gracias por la certeza que nos das de sabernos acompañados y sostenidos por ti hoy te doy gracias por la vida de Ana Cecilia por todo lo que hiciste en ella porque siempre la acompañaste gracias Señor por esa certeza de saber que siempre estuvo a tu lado hoy te entrego la vida de sus compañeros compañeras del colegio del Carmelo para que ellas puedan experimentar la resurrección de Ana Cecilia y también para que puedan vivir todos los días en el amor que te dejen obrar Señor en sus vidas que ese ven Señor Jesús sea un venir para ellas la paz, la alegría, el amor, el perdón que te manifiestes tu Señor en todos sus sentimientos de amor y dales la gracia de caminar siempre en tu luz en tu presencia, en tu paz este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Bispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad acuérdate de nuestra hermana Ana Cecilia Tobón Hernández que durmió en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios su esposo San José los apóstoles, Santa Isabel de la Trinidad y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes los invito a compartir fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Recuerden Ana Cecilia está viva Y vive en Dios Que esa sea nuestra fortaleza Esperanza Y que no le temamos a la muerte Al contrario Que reconozcamos Que ella es la posibilidad De unirnos plenamente a Dios Porque yo el Señor Soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Te sostiene de tu mano derecha Y te dice Y te dice Y te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra de mi justicia No temas Yo estoy contigo No, no desmayes Pues yo soy tu Dios No temas que yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy tu Dios Que bella promesa Oremos Oremos Dios Todopoderoso Ya que nos has alegrado Con la participación En estos divinos misterios No permitas Que nos separemos De ti Por Jesucristo Nuestro Señor Yo los invito A que nos encomendemos Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está Con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y las acompañe siempre Bueno Con ese deseo De decirle al Señor Ven Señor Jesús Maranatha Y de tener esa esperanza firme En este tiempo de adviento Para esta Navidad Podemos continuar en paz Una feliz tarde para todos Feliz fin de semana Que Dios los bendiga